Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí con este segmento de las preguntas que nos haces favor de enviarnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com, también a través de nuestro Facebook como Sexóloga de Tijuana, en nuestra fanpage facebook.com diagonal sex.roberta o también a través de nuestro canal de YouTube. La primera pregunta dice así, mi pareja actual tuvimos relación y no pudo terminar. A mí me parece que algo le falta a esta pregunta, ¿no? Y bueno, desde la misma pregunta no pudo terminar. Mira, muchas de las veces tiene que ver con diferentes situaciones. Una, que es el caso menos común, tiene que ver con una dificultad de los hombres para poder tener relaciones, para poder tener una eyaculación y que de alguna manera se llama eyaculación retardada. Esto es, tardan mucho para poder eyacular y hay muchas veces en las que esta no se da. Esto no necesariamente es un trastorno o una enfermedad incurable. Muchas de las veces requiere una intervención de un terapeuta sexual para que pueda enseñar a este hombre a tener un mejor manejo de su eyaculación. Hay otros momentos en que puede estar el hombre tan atento a que la erección no desaparezca, que de alguna manera no da paso a que la excitación incremente más para que llegue el momento del orgasmo. Y entonces eso tiene que ver más con ideas que se está haciendo o con el estar tan preocupado por poder satisfacerte. La realidad es que esto solamente te lo puede responder él. Yo no puedo darte una respuesta de por qué es que él no haya terminado. Ciertamente es porque no ha sentido el placer necesario para tener esta eyaculación, pero no significa que porque no le haya gustado estar contigo, sino que muy posiblemente estuviera preocupado porque no se le bajara la erección, por excitarte, por el tiempo, porque alguien más esté alrededor y que de alguna manera eso no haya ayudado. Quizá pudo haber tenido una acción, pudo haberse masturbado frecuentemente un poquito antes y a lo mejor por eso no eyaculó o simplemente porque estaba nervioso, no sabemos qué fue la primera vez o cómo. Entonces, de alguna manera, todos esos elementos se conjuntan. Aquí lo importante es, si pasó una vez, no importa, no pasa nada. Si pasa frecuentemente, convérselo con él y seguramente él pueda decirte mejor qué es lo que le está sucediendo. Si no tiene una respuesta, acudan con un terapeuta sexual mi número de teléfono es el 681-1993 y también damos sesiones por Skype y búscanos, mándanos un correo para agendar tu sesión. La segunda pregunta es una mujer y dice ¿cómo usar el método Billings? Me interesa mucho ese método, pero no sé cómo se maneja. Tengo 22 años y apenas tengo un año que soy sexualmente activa con mi futuro esposo, solo que solo nos explicaron muy por encima este método y pues como no quiero quedar embarazada, luego, luego, me resulta la mejor opción para mí y para él. Estamos a dos meses de casarnos, pero la duda se me hace más y más grande conforme pasa el tiempo. Mi periodo menstrual es de 30 a 35 días, entonces no tengo la más mínima idea de cómo empezar. ¿Qué puedo hacer? Porque pues como te decía, es la mejor opción y la verdad no quiero meterme a dispositivos, dispositivos, implantes, parches, inyecciones y pastillas, pues les tengo miedo. Mira, el método Billings es también conocido como el método del moco. Entonces, de alguna manera, lo que tienes que hacer es mediciones diarias, diarias a la misma hora, preferentemente a la hora que te despiertes, de cómo es que está el moco de tu vagina. Entonces, lo que debes hacer es te despiertas, vas al baño, subes tu pierna sobre la taza del baño, te agachas, te inclinas, metes tus dedos, sacas tus dedos y si el moco, ves cómo está el moco. Regularmente el moco se va a partir. El día que el moco esté, se le llama filamentoso, esto es que pueda hacer un hilo, significa que estás ovulando. La situación aquí es bien importante. Nosotros, ante todos los métodos naturales, como lo que es el Billings, el método de la temperatura, que o cinto térmico, que tienes que entonces tomarte la temperatura diariamente a la misma hora y cuando estés ovulando va a incrementarse aproximadamente un grado, o el método del ritmo, sí tenemos que tener presentes que para estos métodos se ocupa algo bien importante, que la mujer sea regular. Yo no sé si tus periodos son siempre de 30 o 35 días, pero desde que no sabes exactamente, yo te sugeriría que este no es un método seguro para ti. Necesitamos que tú sepas cuántos son tus periodos y que esto haya sido consistente. Por lo que mi sugerencia es para todas las personas que nos están viendo, que puedan llegar a requerir este método es, siempre es importante llevar un calendario. Anota cuándo estás menstruando, cuándo es tu primer día de menstruación y si lo identificas, cuándo es tu día de ovulación, para que vayas viendo qué tan regular eres. Todos estos métodos son recomendables solo para las personas que son regulares, uno. Dos, que tienen cierto grado de estabilidad emocional, porque cualquier situación emocional que te desestabilice puede, por supuesto, también generar cambios hormonales y entonces no es un método seguro. Y que tengas una situación muy clara de cuáles son los días más fértiles y que los evites. Pero recuerda lo siguiente, no solamente son los días fértiles, sino que el espermatozoide puede vivir hasta 72 horas dentro de la mujer. Luego entonces son tres días antes de los días fértiles y tres días después de los días fértiles los momentos en los que tienes que tener precaución, más aproximadamente de dos a cuatro días que dura vivo el óvulo. Imagínate todo esto, son muchos días, por lo que los métodos naturales sí son la mejor opción en algunas situaciones, pero ocupan de mucha disciplina. La tercera pregunta dice, hola, estaba leyendo lo de la eyaculación precoz. Mi pregunta es, ¿esta técnica donde se practica en casa o con el terapeuta? ¿Por qué mi esposo iba a terapia y lo tenía que practicar delante del psicólogo y no lo gustó y ya no fue? Pues no sé cómo haya sido el proceso de, su proceso terapéutico, pero hasta donde yo sé, esas son tareas que te da el terapeuta. Más, igual si se requiere hacerlo, yo en lo personal no sería algo que recomendar hacer en terapia, no sé cuál sea la molestia de la señora. Mira, yo lo que te puedo decir es, en algún momento, cuando la terapia sexual inició, que es todas estas técnicas que se aplican al mejoramiento de las disfunciones sexuales, cuando la terapia empezó, no sé, por ahí de los 70's, los primeros modelos implicaban poder realmente hacer una intervención así, poder ver a la persona haciendo, poder ayudar o tener una vinculación erótica con la persona para saber y decirle, oye, no, por aquí lo estás haciendo mal, por aquí hace esto, poder ver a las personas y decirle, no, lo que estás haciendo por aquí y por allá, ¿no? Sin embargo, dado que la cultura, sobre todo aquí en México, no estaba favoreciendo eso y se prestaba a malas interpretaciones, se paró de hacer eso. Y entonces ahora las indicaciones de los ejercicios son, vaya, hágalo en casa y entonces me dice cómo. Solo en algunos extraños o en algunos, perdón, no se extraña, sino en algunos casos extremos, se le llega a preguntar específicamente, dígame cómo lo está haciendo, para lo que no necesariamente tiene que haber ni desnudez y muchísimo menos tocamiento del terapeuta, eso es algo bien importante. Insisto, es desde lo que actualmente se maneja como sexología. Hay escuelas diferentes que sí tienen esa interacción y que de hecho le llaman con aprendizaje vicario, esto es que, bueno, hay alguien que lo hace y se presta a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes acercamientos. Aquí la realidad es siempre, siempre que vayas con un especialista, pide documentos, pide credenciales, porque a lo mejor tenía un entrenamiento diferente y puede ser que funcione, ¿no? Pero, pues bueno, que te enseñe el documento donde realmente está justificado y avalado la situación. A lo mejor solamente era como medio perverso, ¿no? Y vio la posibilidad y se le hizo fácil y tu esposo accedió, pues bueno, sucedió, ¿no? Lo que quiero decirte es, no es la escuela que más vigente esté en México, hay todavía escuelas así en Estados Unidos y me imagino que muy posiblemente en Europa, pero bueno, finalmente puede ser que haya sido una técnica, no es lo más común, siempre pregunta de dónde se formó esta persona y qué documentos la pueden avalar. Si no, pues mira, cualquiera que ve una oportunidad la puede aprovechar. O a lo mejor esa técnica sí le sirvió a él, la comparte con su esposa y ahí fue donde hubo el conflicto, ¿no? Así es. Pudo haber sido. Un hombre nos dice, me gustaría saber cómo vencer el problema de eyaculación precoz, es que siento que lo tengo porque duro menos de un minuto y me gustaría saber alguna técnica, por favor. Mira, el problema de la eyaculación precoz lo hemos hablado mucho en este programa, hemos dicho que es un gran número de personas que lo padecen, aproximadamente el 60% de los hombres, pero que esto obedece a diferentes motivos. Puede ser desde una masturbación acelerada cuando eras joven, puede ser desde una situación biológica que te impida tener la percepción, porque a mí me llama la atención que dices que duras menos de un minuto y el abordaje puede ser distinto desde el medicamento hasta los ejercicios de los cuales estábamos conversando en la pregunta anterior, por lo que la mejor sugerencia que te puedo dar es acude con un terapeuta sexual que tenga la formación para poder atenderte, darte esos ejercicios y técnicas que tengas que practicar y que encuentre el motivo específico de por qué es que la estás padeciendo. Te puedo anticipar que es muy posible que tengas altos grados de ansiedad que seguro será importante que trates con un psicoterapeuta. Entonces, un terapeuta sexual podrá ser la mejor opción para ti a través de hacer un abordaje psicoterapéutico y de terapia sexual. No dejes la oportunidad, pero repito, asegúrate que sea alguien con formación. Un hombre, Roberta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me siento algo desesperado por mi vida sexual. Me masturbo mucho, soy mucho, muy activo sexualmente. Yo era adicto a la pornografía y ahorita tengo problemas para tener relaciones tanto sentimentales como sexuales. Me está frustrando mucho esto ya que no puedo obtener lo que realmente deseo y necesito. ¿Qué puedo hacer? Fíjate que algo que es importante es la pornografía ya la hemos hablado anteriormente. Puede ser una buena fuente de aprender diferentes técnicas para mejorar tu desempeño que erróneamente hemos llamado así desempeño erótico, pero más que todo para enriquecer tu menú erótico. Sin embargo, cuando ya es una situación que llama la atención, que no te permite continuar con tus actividades y que de alguna manera está generando esta necesidad compulsiva de hacerlo, tanto la pornografía como la masturbación, entonces hablamos de que hay un problema que atender. Realmente necesitas ir con una persona que pueda asesorarte, que pueda hacerte el seguimiento porque cuando estamos hablando realmente de una adicción, la mayoría de las veces no es posible hacerlo por sí mismo. Hay cursos que puedes encontrar en internet de pasos a seguir para disminuir la adicción en internet, para disminuir la adicción al sexo o a la masturbación o a la pornografía. Lo que sí te quiero decir es la mayoría de las veces ocupamos un acompañamiento, alguien que nos pueda ir guiando y lo hacen incluso los alcohólicos anónimos y lo hacen la mayoría de las personas. No dejes de lado esta oportunidad. Siempre es importante tener el valor y reconocer en esto no puedo solo ocupo que alguien me ayude. Entonces, si ya está haciendo algo que te esté imposibilitando tu bienestar diario, la forma de tener una relación de pareja tanto erótica como sentimental, ve a consulta para que entonces puedas tener la libertad y volver a disfrutar de tu sexualidad. Ya volvemos después de esta pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!